por supuesto nos atraviesa a todos y a todas, Roberto Bachman, analista político, el director ejecutivo del Centro de Estudios de Opinión Pública, del CEOP, te damos la bienvenida, acá en el programa de Nancy Pasos, haciendo el aguante nosotros, Gabriela Radice, te saluda. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo andás? Bien, un poco preguntándome, como todos, bueno, y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué utilidad tiene este pacto? ¿Para qué le sirve este pacto como quedó al gobierno? Sí, digamos, no es un pacto, para empezar, no es un pacto. Esto es importante tenerlo en cuenta, un pacto es otra cosa, un pacto es cuando distintos sectores, políticos, económicos, sociales, judiciales, legislativos, gobernadores, presidentes, etc., y partidos políticos, y partidos políticos llegan a ciertos acuerdos que luego tienen que establecerse en algún aspecto muy importante, por ejemplo, puede terminar en una reunión reforma constitucional, puede terminar en un cambio notable de época. Pacto fue el pacto de la Moncloa en España, cuando murió Franco, y todas las fuerzas democráticas decidieron que vuelvan los reyes de España, que vuelvan los Borbones, generar una monarquía republicana. Eso es un pacto. Pacto fue el pacto de Olivos, que terminó con una reforma constitucional. Puede no gustarnos lo que pasó, pero bueno, se modernizó de alguna manera el sistema electoral, por supuesto que con el tiempo tiene que haber reformas, enmiendas, como lo llaman en Estados Unidos. Esto fue una invitación que hizo el presidente para poner adelante sus 10 puntos. Ayer nos explicó, esto es el modelo Milley, digamos. Lo que pasa es que me parece que ahí es una reunión, es un pacto por conveniencia, digamos. Muchos de los gobernadores están por política, algunos porque están más cerca de Milley, aunque la mayor parte no sea, son radicales o son del PRO, no fue la Corte Suprema, y esto es importante, no fueron los sindicalistas, que es muy importante, no fueron los movimientos sociales, que también son parte de la realidad argentina, y hay que ponerlos, digamos, hay que institucionalizarlos. ¿Crees que a Milley le importa que no hayan ido? No, sí, claro que le importa que fueron pocos, por supuesto. Después fue medio tétrico lo que ocurrió. Dejar afuera a 250 invitados, ateridos de frío, ¿no es cierto? A un Macri que estaba con una cara, bueno, no iba a decir, iba a decir ya una mala palabra. Sí, sí, estaba muerto de frío afuera. Muerto de frío afuera, y ¿para qué viajó? estaría pensando Macri. ¿Para qué es este esfuerzo? Se vino de Wimbledon, llegó a Buenos Aires, y hoy está viajando de vuelta porque quiere ver a la selección en New York esta noche. Entonces, ¿pero qué sentido tenía invitar a tantos y dejarlos afuera, en el medio del frío? Y luego ese discurso, y luego ese discurso leído, con muchos errores, con una lectura rápida, estaba, parecía apurado, poniendo esos 10 puntos que ya los conocemos, ¿qué agregan esos 10 puntos a lo que está pasando en Argentina? Y dejan algunas dudas, ¿no es cierto? ¿Qué significa poner la defensa de la propiedad privada? El mundo es capitalista, no hay más la lucha entre la izquierda, digamos, estatista y el capitalismo. El capitalismo hoy es la doctrina internacional, hay propiedad privada y en Argentina hay defensa de la propiedad privada. Tiene libros viejos, mi ley, tiene como libros viejos. Me parece que sí, porque es una teoría vieja, es una teoría capitalista de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que trata de imponer el capitalismo, digamos, frente a un mundo que cada vez necesita más la presencia del Estado. Luego la discusión acerca del Estado, no pasa por tener un Estado chico y eficiente. Un Estado debe tener un formato y debe tener un cierto control de la actividad y de la economía, porque si no hay desajustes. En esos 10 puntos no hay ninguno que diga que frente a cada necesidad surge un derecho. Esto quiere decir que este plan está hecho solo para los que tienen dinero. Lo de educación es terrible, perdónenme que les diga. Negar la educación universitaria en un país moderno me parece una barbaridad. Está negando la educación universitaria. Sí, lo dijo con mejor estilo de lo que dijo alguna vez María Eugenia Vidal, ¿se acuerdan? Sí, sí, caer en la educación pública. Una es caer en la educación pública, eso es Macri. María Eugenia Vidal les dijo, ¿para qué universidades en el Gran Buenos Aires? Porque los pobres no tienen que ir a la universidad. Tremendo. Esto lo dijo María Eugenia Vidal, ¿eh? Esto lo dijo María Eugenia Vidal. Además, ¿se acuerdan de las zapatillas blancas? Sí. Para no embarrarse las zapatillas blancas, eso es la importancia de hacer calles y vereda y cordón y cuneta, digamos. Ahora, negar la educación universitaria, hacer un plan solamente para alfabetizar, mejorar, que estamos todos de acuerdo, Argentina no tiene problemas de alfabetización, sí tiene problemas de abandono escolar, eso hay que combatirlo, pero eso no se combate solamente con la educación, eso se combate con la economía, eso se combate dando opciones a que la gente no abandone. Lucas Mella te pregunta, Roberto. Roberto, viendo un poco y escuchando el discurso del presidente, vos hablabas recién de los gobernadores que estaban ahí, algunos por conveniencia, otros por convicción. Milei habla en su discurso casi de crear un país, ¿no? Él tiene un problema que es que no entiende que Argentina ya exista hace 200 años, que no lo está inventando él el país, pero tiene una obsesión con eso. Dice, estamos creando una nación, estamos formando un país, ya existe Argentina, en todo caso puede haber otra versión, si querés la que le gusta a él o lo que fuera. Pero yo lo que le pregunto es, todos esos que están sentados ahí, todos esos gobernadores, que puede que estén por conveniencia, en algún punto no se les hace ruido escuchar a una persona o a un presidente que está hablando de comenzar una nación cuando este país ya existe. Me parece que sí, me parece que sí. Yo creo que muchos gobernadores en algún momento... Yo me dediqué ayer a la noche no solamente a escuchar, y escuché bastante, sino además a mirar cara, también los gestos son muy importantes. Había gobernadores que se notaba claramente que estaban bastante incómodos, ¿no es cierto? Y es lo que le pasó a Yarjora cuando tuvieron que ir a Córdoba, que se sintió incómodo, se veía claramente la incomodidad de Yarjora, y a mí me parece que Jaldo finalmente estaba un poco incómodo ahí, se sentía un poco incómodo. Es cierto que Jaldo fue el primer gobernador que se acercó, que dio su apoyo, es cierto también que Tucumán... Bueno, el Norte Grande es el gran factor donde Massa no pudo ganar la primera vuelta, porque Massa todavía sigue enojado por esa circunstancia. Massa estuvo a tres puntos de ganar la elección en primera vuelta y consagrarse presidente de la nación, porque Millet no llegó al 30% en la primera vuelta electoral. Y entonces esos gobernadores son... Bueno, el gobernador de Salta, el gobernador de Jujuy... La conveniencia es, si vos los apretás a los gobernadores, le bajás los presupuestos, le sacás la coparticipación, o se la dejás al mínimo... Bueno, los gobernadores se ponen y dicen, bueno, vamos a tener que aguantar cuatro años de este tipo, y bueno, ¿para qué nos vamos a pelear? Bueno, pero en la cara también les dice... Perdón, digo, en la cara también les dice que tienen que achicar de manera muy profunda la cantidad de empleados públicos que tiene cada provincia. Por supuesto, pero se los dijo en la cara. Claro. Se los dijo en la cara cuando dijo que hay un empleado nacional por cada cinco empleados provinciales. Se lo dijo en la cara, y los gobernadores impávidos. Algunos esbozó alguna sonrisa. ¿Y cómo hacen para bajar eso? ¿Cómo hacen para bajar esa política? Hay gobernadores que ni fueron, que son los gobernadores que dicen... Algunos gobernadores que fueron y que dijeron, yo voy con el traje que quiero, algunos fue con traje gris, otros con traje azulcito, otros con azul oscuro. Pero eso de ir de negro, bueno, no, no existió. Pero bueno, me pareció muy pobre todo, una escenografía muy pobre, muy poco creativa para un acto de tal naturaleza, y para un pacto que no fue pacto, como les dije al principio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto es, yo pongo las condiciones y el que quiere firma. Ahora, qué llamativo, ¿no? Porque no es pacto y tampoco es de mayo. O sea, no es. Es tremendo. Bueno, eso fue por impericia en el Congreso. Eso fue por impericia en el Congreso. Ustedes piensen que a él le costó seis meses llegar a la ley de bases, que no es la que él quería. Pero cuidado con lo que los diputados aprobaron y cuidado con lo que los senadores aprobaron, porque ahora viene una nueva etapa donde aparece Sturzenegger y todo un plan que Sturzenegger tiene en carpeta, donde van a ir por la privatización de lo que negociaron. Claro. Ya están yendo por el correo argentino. ¿Por qué? Porque encontraron una cláusula. Luego le dieron algo, diputados y senadores, que son las facultades extraordinarias, que en manos de mi ley es un mono con navaja con esas facultades extraordinarias. Porque hubo presidentes que la tuvieron, en algún momento la tuvo Cristina, en algún momento la tuvo Macri, en algún momento la tuvo Alberto Fernández, que las usó para dictar decretos durante la pandemia. Claro. Y decretos de DNU también, que nunca incluso llegaron al Congreso. Ahora, esto es un tema muy importante, también me parece a mí, que es lo que vos me decías, ¿no? En realidad, lo que empieza ahora es a funcionar la ley bases, empieza a poner a fondo sobre el DNU, y viene un recorte terrible del Estado, vienen más, digamos, despidos en el Estado, y viene esta ley de Ojarasca, que bueno, ya está causando resquemor en mucha gente, porque están destruyendo al Estado. Después es muy difícil reconstruir lo que se destruye. Ahora, parte, te hago una pregunta, es un poco contrafáctica, pero pensando en lo que está haciendo mi ley, y tomando decisiones que son claramente de fondo, y que cambian mucho, y esto que está diciendo vos, digo, después reconstruir lo que se destruye, es muy complicado. Pienso en el margen que le da Ambo el plafón, que le da, si querés, parte de la oposición, como hablamos recién de los gobernadores, y voy al gobierno de Alberto Fernández, donde muchas veces se escuchaba la idea de que no estaban dadas las condiciones para hacer ciertas cosas. Viste que se dijo mucho, cuando el presidente quería tomar ciertas decisiones, pero el propio presidente decía, y yo no sé si puedo, porque la verdad... Y ahora veo mi ley, y veo un presidente, independientemente de que me guste o no me guste lo que hace, que toma decisiones y las intenta llevar a cabo sin importar las consecuencias. Yo se digo, pareciera como que en realidad no las quiso hacer Alberto Fernández cuando las podría haber hecho. Por supuesto, quizás esto es lo que más se le criticó a Alberto Fernández, ¿no es cierto? Esto no era un tema solamente de estilo, era una cuestión de que Alberto Fernández, que tenía muchos proyectos para llevar adelante, el primer proyecto era la reforma judicial, la Argentina necesita una reforma judicial, esto va seriamente, mucho más que una reforma electoral, que sí también probablemente la necesite y haya que discutirla, pero es más importante la reforma judicial. Y Alberto fue para atrás con esto, así como fue para atrás, ¿se acuerdan con el tema de Vicentillo? Claro. Largado con bombos y platillos. Y después hubo otro tema con Alberto, que esto también hay que tenerlo, no lo digo por defenderlo Alberto, la interna cielo abierto. Entre Alberto y Cristina, esto le hizo mucho daño al gobierno de Alberto. Es muy difícil tener una interna de esas características, y más con una dirigente como Cristina, por la fuerza que tiene, por la gente que la apoya, y esto se fue viendo, se vio en el 21 con la elección, con ese no voto como señal de alarma. Ahora, parece en mi ley que viene con una idea, que la idea la cambió mucho, porque él pensaba una cosa, pero está haciendo, está llevando adelante, por eso digo, él quiso el pacto, él habló del pacto, que no es un pacto, que los que lo firman es porque, vamos a ver si nos tira algún anchoba en el desierto, pero lo firman por eso muchos, pero eso no es un pacto, él va a ir para adelante con esto, él va a seguir yendo para adelante, él por eso lo pone a Sturzenegger, a pesar de que esto le puede generar una interna muy importante, a pesar de que incluso la economía está al rojo vivo, están con un problema muy serio, ley ha hecho muchos desaguisados económicos, y además de política internacional, comercial internacional, pelearse con Brasil no es una buena idea, están yendo para atrás ahora, Mondino está trabajando ese tema notablemente, y bueno, Lula bajó un poco los decibeles, pero anteayer se hablaba de que Brasil estaba a punto de retirar el embajador de Argentina, no es un tema menor. Vamos a tener que pedirle realmente a no sé qué fuerzas del cielo le habla el presidente, alguna fuerza del cielo que se apiade de nosotros, porque realmente es un escenario bastante patético. Roberto, quiero decirte que también nos construimos de gestos, de símbolos, de lo que queda marcado, la foto va a ser una foto importante, la que quedó, porque el presidente no está en el centro, en la foto de Tucumán, y te digo que mientras estamos conversando con vos, el presidente y la vice se metieron juntos en un tanque, y esa va a ser un, pero un fotón para mañana, desfilaron, 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 como si fuera Sandro en su vi que te llevo, no sé si era solita, si lo era, faltaba, sí, no, no, digamos que han perdido todo, muy fuerte, muy fuerte, pero bueno, una cosa es Villarroel, digamos, por su pasado, claro, se la veía emocionada, y otra cosa es, este, Milley o Petri, que hasta se disfrazan después para desfilar, les gusta, les gusta, Roberto Bachman, les gusta jugar a los soldaditos, pero que vayan a, se ve que de chicos no jugaron a los soldaditos, claro, bueno, que jueguen un poco con la gente que necesita, que jueguen para el lado de la gente, en lugar de jugar, piensen en la gente, totalmente, Roberto Bachman, un placer hablar con vos como siempre, te mando un abrazo, igualmente, un abrazo para ustedes, Roberto Bachman, aquí presente en el programa de Nancy Pasos, el amor es más fuerte, y a la una y veintitrés, con nueve grados cuatro, y un montón de Ola Polar en toda la Argentina, vamos a una pausa, sí, una tanda, una tandita, sí, de chiquitita. de chiquitita. de chiquitita. de chiquitita. de chiquitita.